Comienzo de la Esquiantina 2023 Muchos chicos Ya preparados a los chicos para empezar a bailar Ahí está Ahora sí Se hable mucho de esta boda Presentación Mirada La primera boda Si quedaron con el tercer puesto Competencia Mejor foto cortada Perfecto Vamos con el segundo puesto Fuera de serie Chifuete el aplauso Segundo puesto Y ahora sí El primero puesto La mejor foto cortada La que en esta edición 2023 Se queda con la imagen de la Estudiantina Esta fue seleccionada por El contexto histórico que tiene Hubieron manos Palacio de la Escuela 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 de Menor, quinto actor del 51, veneno en el primer puesto en la foto.